Proyectar es un espacio que abrió sus puertas en octubre del año pasado con la intención de generar un lugar en donde se pueda promover la inserción laboral, principalmente laboral, social y recreativa de las personas con discapacidad, sobre todo cuando llegan a una edad adulta. Nosotros nos encontramos con, en realidad creo que en todo el país y en otras partes también, en donde las personas con discapacidad cuando llegan a la adultez es muy difícil para ellos conseguir empleo. Si bien nuestro país tiene leyes que promueven la inserción laboral de las personas con discapacidad, en donde incluso hay beneficios impositivos para los empleadores, y por ejemplo ahora en los planes primeros pasos, el plan por mí que estuvimos insertando chicos, hay también beneficios en base a las personas con discapacidad, es muy difícil que el empleador los tome como empleados. Estadísticamente hablando, las dos principales causas por las cuales no se emplean es por desconocimiento y por miedo. El miedo a que vayan a faltar, porque a veces se asocia a discapacidad con enfermedad, que no sepan qué hacer, que no sepamos cómo manejar, cómo explicar, y el desconocimiento a la discapacidad en sí. ¿Cuántos miedos que tenemos con respecto a esto, no? Hay muchísimos, pero por suerte desde Proyectar ya tenemos cuatro chicos insertados en Leones, laboralmente, que están cobrando su sueldo, y en los cuatro espacios de trabajo, los empleadores están muy contentos, muy conformes, y muy sorprendidos por las posibilidades y el trabajo que están realizando los chicos, mejora el ambiente laboral, el clima laboral, los beneficios son muchísimos, y este es un gran primer paso desde Proyectar para poder, nosotros con los equipos de profesionales que trabajamos ahí, lo que hacemos es generar de puentes para que estos derechos se conviertan en realidades. Es que las familias buscan desde que nacen insertarlos a la sociedad, y les cuesta muchísimo, en este sentido, como hablábamos con vos antes de la nota, hay instituciones públicas y privadas, en este caso ustedes son privados, que luchan por ellos, y cómo es la forma de adherirse a Proyectar, qué debe saber la gente. Nosotros, exactamente, es un espacio privado, lo fundamos, la idea la tengo yo, es un sueño que tengo hace muchísimos años, una necesidad, y junto con un equipo de trabajo que entendieron perfectamente cuál era el objetivo y el fin, creamos Proyectar, y lo que hacemos es, la gente se acerca a nuestro espacio, que es en Leones, Boulevard Mitre 1073, o nos llaman por teléfono, coordinamos un encuentro, y ahí, bueno, vemos cuáles son las necesidades de las personas, a veces trabajamos por obras sociales, siempre que hay obra social, apuntamos a la cobertura de la obra social, para que las familias no tengan que costear los gastos de los profesionales. En el caso de que no tengan obra social, lo que hacemos es presupuestos personalizados, que son muy bajos, considerando que las personas que tienen discapacidad, o las familias que tienen personas con discapacidad, si no tienen una obra social, porque en realidad no la pueden tener, sabiendo que son las obras sociales quienes cubren muchísimo de sus servicios, entonces los presupuestos son muy acotados, pero tenemos la facilidad que podemos manejar esos números, porque como trabajamos en equipo con los chicos y en grupo, podemos hacer que de esa forma podamos solventar todos los gastos que implica, porque nosotros, al ser una institución pública, privada, perdón, todos los que son los gastos desde comprar heladeras, cocinas, el espacio, el mantenimiento, uniformes, las herramientas para los distintos trabajos que vamos haciendo con los chicos, los solventamos todos con los gastos y con los ingresos que vamos teniendo, con los ingresos, no gastos, perdón, que vamos teniendo de los chicos y a la vez el sueldo de los profesionales que trabajan en nuestro espacio. Bien, he visto chicos que se han adaptado a bomberos voluntarios, equipos de emergencia, o sea que la inserción es general, o sea puede ser en cualquier rubro, en cualquier trabajo. Exacto. La inserción social está dando pasos más avanzados. Tenemos ahí esta materia pendiente con la inserción laboral. Hay chicos que hacen pasantías y demás, pero nosotros apuntamos a una inserción laboral real, que estén en blanco, que tengan un sueldo y un salario digno, que cumplan una función, porque más allá de visibilizar y de mostrar todas las posibilidades que las personas con discapacidad tienen, que son muchísimas, también estamos haciendo valer sus derechos, que es el de tener un trabajo del día de mañana, poder comprar su ropa y no estar esperando a ver si la mamá o el papá les compró, poder tener una novia y llevarla a tomar un café, quizás hasta poder pagar su alquilar. Nosotros en Proyectar, aparte de lo que hacemos es perfeccionalizar a los chicos, hacemos distintos trabajos. Estamos paseando perros, bañamos, trabajamos para algunas fábricas de leones en donde cortamos algunos elementos que ellos nos piden. Estuvimos en el stand de la Fiesta del Trigo vendiendo productos, hicimos ventas de garage y de ahí ellos van recaudando ganancias. Durante todo ese proceso en paralelo lo que hacemos es buscar empresas o negocios que estén dispuestos y que quieran emplearlos desde un papel, un empleo en blanco, un empleo real. Así llegamos a cuatro empresas en donde hoy los chicos están insertados cobrando su sueldo. María Laura, te pregunto, ¿qué tipo de discapacidad, porque hay varios tipos, atienden ustedes? Claro, los tipos de discapacidad que hay son discapacidad psíquica, discapacidad física, sensorial y motriz. Nosotros en este momento no tenemos nadie con alguna discapacidad motriz, por ejemplo una persona con sillas de ruedas o algo, no se acercó nunca a alguien con esa discapacidad. Pero sí trabajamos con discapacidad psíquica en donde trabajamos con personas con esquizofrenia, por ejemplo, que a veces uno le tiene miedo a la palabra, pero en realidad son personas súper aptas, tienen una inteligencia cognitiva igual o superior y lo que hagan lo pueden hacer perfectamente. Trabajamos con discapacidad mental, tenemos chicos con síndrome de Down, chicos con autismo, en donde cada uno desde sus características y también desde su personalidad van eligiendo en este transcurso que nosotros vamos trabajando y vamos tomando distintos empleos, van marcándonos a nosotros un norte a donde ellos quieren ir, qué es lo que les gusta, qué es lo que les apasiona. Y también trabajamos lo que es la constancia, el compromiso, la presentación personal, cómo me paro, cómo voy a ir a buscar un trabajo. Por ejemplo, la psicopedagoga del equipo prepara a los chicos para armar su currículum vitae, para que sepan su firma y poder ejercerla para que el día de mañana cuando ellos tienen un trabajo puedan firmar su recibo de pagaré. Bueno, yo soy un industrial o un empresario que voy a contratar a un chico de proyectar. ¿Ustedes me acompañan después? Exacto. Nosotros lo que hacemos, como te decía antes, estos miedos que generalmente están, estos motivos que son el miedo y el desconocimiento, lo que hacemos nosotros es acompañar en ese proceso de inclusión laboral. Hablamos con el empleador, hablamos con los compañeros, aprendemos el oficio junto con nuestros aspirantes a ese trabajo y los vamos acompañando hasta que vemos que podemos ir soltando. Empezamos más activos, después nos vamos relajando y los vamos dejando solos. Las experiencias que han tenido estas cuatro personas que se han insertado, ¿es positiva? Muy positiva. Insertamos una persona con discapacidad sensorial, una persona hipoacústica que está en un supermercado de leones y en otro supermercado una persona con discapacidad intelectual, con síndrome de Down y espectacular. Después otro chico que está en el Club Leones trabajando, haciendo jardinería y lo aman, están muy contentos con él, con todos en realidad. Y la semana pasada se insertó una de las chicas en el jardín de infantes de la escuela instituto, en los supermercados, en el supermercado La Bomba y la cooperativa de leones, que fuimos y antes de terminar de hablar ya nos dijeron que sí. Hay gente, mucha gente y mucha gente muy predispuesta. Aparte, como bien decías, hay leyes que apoyan este tipo de situaciones. Exacto. Está la ley de cupo, que es el 4% de todas las empresas estatales. En un comienzo era para todas las empresas que tenían determinada cantidad de personal, debían emplear personas con discapacidad. Después esa ley se saca y queda solo para los municipios y todo lo que corresponde al Estado. Nosotros, bueno, en Leones, pero en la gran mayoría de todos los espacios, a veces esta ley del 4% no se cumple. De todas formas, ahora en la municipalidad, la semana pasada, aparte de colaborar con este proyecto de Proyecto Arte que estamos haciendo, nos dijo que tienen un cupo vacante para una persona con discapacidad. Por lo cual nosotros ahora ya empezamos a buscar quién podemos tomar dependiendo el trabajo que hay y las posibilidades y los gustos, porque a veces también pasa eso. No es que salimos todos a... Por ejemplo, nosotros ahora estamos paseando y bañando perros, pero no a todos les gusta pasear y bañar perros. Entonces, bueno, también eso tiene que nacer y tiene que ser algo que les guste porque las expectativas es que ellos sigan trabajando un tiempo importante en ese lugar donde van a ingresar. A las empresas y particulares que estén atentos a esto, ¿dónde se deben comunicar? Proyectar está en Leones. Nuestras oficinas es en Boulevard Mitre 1073 y si no por teléfono o por WhatsApp al 03472 1550 6364. ¿Están en las redes sociales también? En Instagram, proyectar-edils, que son las siglas de Espacio y Desarrollo para la Inclusión Laboral y Social. Pero poniendo proyectar ya salimos. También tenemos nuestra página en Facebook, igual también proyectar. Y tenemos una página web que si ingresan a los links de nuestros espacios, por ejemplo de Instagram, ahí está la página web porque son unas siglas un poco complicadas para nombrarles. Bueno, y la gente tiene que animarse a consultar. Exactamente. Si tienen algún hijo con problemas, pueden consultar. Y de ese diálogo nace la interacción entre ustedes y ellos. Exacto. Y ahora estamos preparando nuestra obra de teatro, nuestra primera obra de teatro. Ah, mira qué bien. Este viernes, 14 de julio, en la Sociedad Italiana de Leones, a raíz de contactar a Luis, Luis es el personaje del payaso Cebollita que interpreta en Córdoba hace 17 años y hace 14 años que él trabaja en Expressarte, que es un espacio teatral para personas con discapacidad. Luis se acerca a proyectar, nos comenta qué es lo que hace y al día siguiente nos pusimos en marcha para empezar a trabajar en un proyecto juntos. Luis, con todos sus conocimientos del teatro, empezamos a trabajar con los chicos. Ellos se coparon, les encantó la idea. Y ahora este próximo 14 de julio, a las de 20 y 30 horas, hasta más o menos las 10 y media, 11 de la noche, vamos a estar en la Sociedad Italiana, donde va a ser un show para toda la familia, no solo para niños. Va a haber obras de teatro, distintas interpretaciones, el elenco formado por 12 chicos, todos con discapacidad. Nosotros acompañamos, pero el escenario es de ellos, están muy contentos, muy emocionados por poder sumarlo. Y sumado a las actuaciones y las presentaciones de los chicos, también va a estar la participación especial del payaso Cebollito. Bien, ¿entradas a dónde se pueden adquirir? Nosotros estamos vendiendo algunas anticipadas, la gente se acerca a nuestro espacio a proyectar, o en las mañanas por esta semana vamos a estar en la Sociedad Italiana porque estamos ensayando. O sea que pueden acercarse ahí, tenemos entradas disponibles, y si no, esa misma noche, a partir de las 20 horas, ya vamos a abrir la venta al público. Bueno, muchas gracias por venir, María Laura, y muchas gracias por contarnos todos este proyecto. Por favor, gracias a ustedes, y bueno, creemos que es muy necesario y muy importante que se haga, así que los invitamos a todos a sumarse este próximo viernes, 14 de julio, en la Sociedad Italiana de Leones. La entrada cuesta solo 500 pesos, va a haber servicio de buffet, y van a haber un montón de sorteos de premios de negocios y empresas que se han sumado a colaborar con nosotros. Así que va a ser una noche hermosa, esperemos poder transmitir la alegría que nosotros tenemos. Y lo importante también, como te decía, de que nosotros, nuestro espacio es laboral, es que los chicos, el elenco, más allá de divertirse, mostrar, y mostrar todas las posibilidades que tienen, es que ellos van a tener ingresos económicos con las entradas. Por eso, es importante, si pueden, que se sumen, si tienen ganas de pasar una noche diferente, porque lo estamos haciendo con mucho amor, y creemos que va a ser muy divertido y muy positivo. Y lo último que te quiero preguntar, ¿las familias apoyan, respaldan, participan? Las familias, si no fuese gracias a las familias, nosotros no hubiésemos podido organizar nada. Están, por ejemplo, en la parte del buffet, nos olvidamos, ellos están buscando, se van a vender panchos, bueno, tortas, se están encargando todo ellos, también lo que es decoración. Hay un montón de cosas que nosotros es como que pasamos, que ustedes encarguen siendo el show. Y todo el resto, la familia nos está acompañando, y bueno, y aprovecho también para agradecerles a ellos, porque no sería posible. ¡Gracias!